¿Con qué fiera? Calma, prudencia, por Dios. ¡Déjame, déjame! ¡Prudencia, por Dios! ¡Me lo toco, no daño, me lo toco! ¡Prudencia, prudencia, por Dios, que salen! ¡Prudencia! Pero, mamá, ¿comemos o no comemos? ¿Lolita quiere comer? ¿Y yo? ¡Se lo merienda, se lo merienda! Pero, me alegra que haya usted salido. Y va a llamarle. ¿A mí? ¿Usted me mandará? Julito, tenemos que tratar un asunto muy serio. Pero, muy serio. ¡Qué cara! ¿Un asunto serio? No es el momento. Pero, si están ustedes empeñados... Sí, estamos empeñados, ya lo creo. Estamos empeñados todos, pero todos. Pues, ustedes dirán. Bueno, usted, Julito, va a formar parte de nuestra familia. Eso es, a formar. Ya verás tú cuando toquen a romper filas. Pero, antes de que se case usted con Lolita, quisiera yo que me dijera usted qué concepto tiene formado de nosotros. Eso, ¿de nosotros? De ustedes. De mí, por ejemplo. De usted tengo un concepto tan justo como merecido. Como madre, es usted ejemplar. Como mujer, modelo. Y como esposa... Como esposa... ¡Legítima! Eso. Y de carácter dulce. A la par que duro y agradable. Una cosa así como el guirlache. Una cosa así. Pero un ángel, un ángel. Un ángel, ¿eh? Ahora entra el vencejo. Y de mí. ¿Qué opinión tiene usted de mí? Ah, usted vuela más alto. Usted se elevará por sus condiciones. ¿De volátil? De hombre íntegro. Usted dará el golpe. ¿Que yo daré el golpe? ¡Ay! Pero... Mire usted, no he sido yo quien ha dado el golpe. He sido yo. Soy farsante, canalla. Señora, por Dios. ¿Con que me llame usted fiera? Dios mío, ¿yo? ¿Con que no esté caballero ni decente con que lo de Canarias? Yo soy canario. ¿Ah, sí? Pues canta usted. Canta usted enseguida la verdad. Yo soy político. Mi fortuna, yo soy del pi. Y si pi sube... Pi, pi, pi... No canta usted más. Mire usted esta carta. Y tenga usted. Y muéla usted de vergüenza. Veintiséis papeletas de empe... No, perdón. Estas son las mías. Aquí están. Aquí están. Todas cumplidas. Golfo. Más que golfo. Déjele, déjele. Ay, déjalo que le hagan cuarto. Qué buena falta le hacen. A la calle. Señor Pérez. Oíganme. Antes de irme, tengo que hablarle. Les tengo empeñada mi palabra. Ha cumplido también. Marches usted. Soy un hombre honrado. ¿Ah, sí? Me van a dar un destino, un fomento de seis mil reales. ¿Sí? ¿Seis mil reales? Sí. Abróchese usted, Julito. La honradez es antes que el dinero. No, 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 no. No, no. No, no, no.